En este video veremos como probar la válvula BBT Recordemos que esta válvula es la encargada de adelantar o atrasar el tiempo de la sincronización del motor Para que el motor pueda tener una buena potencia Así que veremos entonces 3 pruebas que podemos realizarle a esta válvula Como esta válvula es una bobina en si, vamos a la primera prueba Que sería hacer la medición de la bobina interna que usa esta válvula BBT Para eso vamos a utilizar el multímetro Vamos a usar la escala de ohmios en 200 ohmios Y utilizando las puntas positivas y negativas del multímetro Vamos a ver acá cuanto mide la resistencia Podemos hacerlo acá directamente Podemos hacerlo acá directamente Para poder ver la resistencia que marca la bobina de la válvula BBT Pero también podemos hacerlo usando estos caimanes Un caimán positivo y un negativo y conectándolo al tester Para eso pues vamos a tener que hacer acá la conexión Con cuidado Y vamos a poner el otro también para que todo quede bien Ahora que ya lo tenemos acá Vean que ya lo tenemos aquí Y vamos a conectar en el otro extremo de esa válvula Perdón, de estas líneas Vamos a conectar el negro con el negativo Y el rojo pues sería con el positivo Como pueden ver Ya tenemos acá la válvula conectada Ya la tenemos conectada Y vamos a acercar el multímetro Recuerden que estamos en 200 ohmios Y vean que interesante que nos está marcando 8 ohmios Es decir que esta válvula BBT en realidad trabaja entre 6 a 9 ohmios Aunque siempre es bueno ir al manual de servicio dependiendo del vehículo para revisar Entonces aquí la primera prueba es la medición de ohmios En la escala de 200 ohmios con un multímetro Acá estamos utilizando dos caimancitos y aquí tenemos el tester Así que esta prueba pues la podemos realizar para verificar la resistencia Si no hay resistencia o está demasiado alta Entonces tenemos un problema con la válvula BBT Con el embobinado que tiene acá Entonces como vemos Esa es la prueba de resistencia Otra prueba que podemos ver La segunda prueba sería medir continuidad Es decir vamos a poner acá en la escala de continuidad Y si pueden escuchar se puede escuchar como Hay un pitido acá Verdad entre la bobina Pero vean que interesante que Debe ser entre los dos pines Si yo lo pongo acá a tierra Acá a tierra de la carcasita de la válvula BBT No debe haber continuidad Con ninguno de esos pines Ni este pin Con esta tierra Y también con el otro pin Si lo conecto No debe haber continuidad Aquí si hay porque yo estoy conectando la BBT Pero vean que aquí voy a desconectar Acá Y no tenemos Si sonara acá Cuando yo lo topo acá Entonces tenemos un corto A negativo Es decir que Ya internamente la bobinita Está dañada Y por lo tanto Pues nos va a fallar Esta válvula BBT Causándonos Un código De falla P0010 016 011 Dependiendo del vehículo Ese tema lo trataremos en otro video Esa es la segunda prueba Que podemos realizarle a la válvula BBT Ahora la tercera prueba Que podemos realizar Es la activación Recordemos que esta válvula BBT Trabaja con 12 voltios Ya está a tierra Esperando que la computadora Le mande pulsos Positivos O al revés Está con positivo Esperando que la computadora Le mande pulsos negativos De activación Eso va a depender del vehículo En que esté usado La válvula BBT Pero bien Si pueden ver acá Este es un pistón Y vean que cuando yo lo vaya a probar Con una batería Siempre usando estos Caimancitos Se va a mover Si yo lo activo Y no se mueve Entonces hay un indicio También que la válvula BBT Está dañada Así que la tercera prueba Sería la activación Para eso Vamos a usar una batería De 12 voltios Y vamos a hacer la prueba Para la tercera prueba De activación Vamos a también Usar estos caimancitos Y con cuidado Vamos a tratar Que no vayan a topar Entre ellos Porque vamos a hacer La activación De positivo Y negativo Para activar la bobinita Y vean que Cada vez que yo la active Con la batería Pues acá Se va a tener que mover El émbolo El pistóncito Que está dentro De la válvula BBT Yo aquí tengo Mi batería De 12 voltios Vamos a poner Positivo aquí Y el negativo aquí Lo voy a mantener acá Y le voy a dar Unos pulsos negativos Y vamos a ver Que activación Logramos alcanzar A ver Vamos entonces Vamos a acercar La cámara un poco Para que podamos Lograr ver La activación De De la válvula BBT Vean que Si se puede alcanzar Escuchar un poco Vean que yo Solo activo la válvula Y se mueve El pistóncito Entonces Esta prueba Que estamos realizando En ese momento Es la prueba De activación Vean Le doy varias veces Y la válvula Pues no deja De trabajar Si le doy Seguido Y no trabaja O se queda pegado Pues entonces Tenemos problemas Con la válvula BBT Recuerden que La prueba Que estamos haciendo En ese momento Es la prueba De activación Utilizando Con cuidado Acá Y conectándolo En la batería Al hacer esto Pues nos damos cuenta Que la válvula BBT Está en buenas condiciones Y que pasa Si tenemos Algún código Relacionado Con esta válvula Y la válvula Está buena Entonces Hay que ir Al vehículo Y hay que revisar El arnés De conexión Puede ser Que las líneas En el vehículo Estén cortadas Estén dañadas O incluso Puede ser Que la computadora Este dañada Y ya no pueda Controlar la válvula BBT Por lo cual Habría que reemplazar Y programar La computadora Pero en este video Solo quería mostrarles Entonces Como probar La válvula BBT De tres formas Sencillas Recuerden que El funcionamiento Depende en el vehículo Como les decía Puede llevar Negativo Controlado O positivo Controlado Eso siempre Es bueno ver La información técnica Ya que Estos videos Solo son para Mostrar Como podemos Probarla afuera Pero ya para Ir al vehículo Ya tenemos que Tener la información Técnica Para hacer un buen Diagnóstico En el vehículo Así que Gracias por apoyarnos Si llegaron hasta acá Viendo el video Les animo a que se suscriban Al canal Estaremos subiendo Videos más seguidos Probando algunos elementos Del vehículo Y algunas causas O síntomas Que podemos tener De hecho De esta válvula Ya hemos hecho Algunos síntomas De falla Que da En el vehículo Y uno de los síntomas Es que Pierde fuerza El motor Y algo interesante Que quería también Decirles Es que A esta válvula Siempre Debemos tener Cuidado con el aceite De motor Porque esta válvula Recuerden que Lo que hace Es mandar una presión De aceite de motor Al actuador Del faser O lo que va El engranaje Del árbol De leva O eje de leva Del árbol Hebele La Y De ¿Z